¿Qué tal? Yo soy Iván Guas, bienvenidos a un raro cinema más, esta vez con Friday the 13th Part 2. Es una película de 1981, es decir, la secuela salió al año siguiente. Es una película clasificada R, dura 1 hora 27 minutos, está clasificada como horror, misterio y thriller. La película empieza haciendo algo muy bajo. Y es que la chica que quedó viva en la película anterior, tiene todas estas pesadillas de lo que le pasó hace años. ¿Cuántos? No sé, 5 años posiblemente. Entonces tiene todas estas pesadillas y esas pesadillas son el final completo de la película anterior. Malísimo que hagan esto, es malísimo, son como casi 6 minutos y medio. De ver el final de la película anterior, eso está muy mal. Bueno, entonces ella finalmente se despierta, recibe una llamada de su mamá, le cae mal y empieza a sentir algo feo. Está en la ducha y empieza a sentir algo feo, como que la observan o algo así. Y un maldito gato la asusta, bueno su gato entra por la ventana y la asusta horriblemente. Y nos asustan nosotros también. Es un claro scare jump, ahí abre la refrigeradora y está la cabeza de la mamá de Jason cercenada. Y entonces llega alguien y la mata. ¡Wow! Empezó la película y hay muertos. Entonces vemos un campamento, no es el mismo de la película anterior, pero es un campamento que está por allí, cerca de este lago, Crystal. Y en este lago, en este nuevo campamento, hay dos chicos principales, una chica que tiene un Volkswagen convertible y un chico que están como entrenando a estas parejas, a este montón de chicos, pues para que ellos sean líderes de campamento en algún futuro. Bueno, pues son chicos normales, en la noche llega un policía, ve a Jason y, oh por Dios, ¿qué está pasando? Lo persigue y matan al policía cuando él encuentra la cabaña secreta de Jason por ahí, en el medio del bosque. ¿Pero será Jason? Hmm, no lo sabemos, todavía no lo sabemos, no lo hemos visto a la cara, no lo hemos visto a nada. Bueno, para no hacerles larga la historia y cortarles todos los detalles absolutamente, la mitad del campamento se va de fiesta junto con los que están con los jefes del campamento y la otra mitad se quedan en el campamento. Van a estar solos y van a tener todo el campamento solos y pueden tener sexo. Hmm, interesante. Así que viene una chica, esta chica hermosa que usan las pantalonetas que no dejan nada de imaginación y que usa unas blusitas cortadas muy chiquitas que tampoco dejan nada de imaginación y se mete a bañar desnuda. Oh por Dios, ya se va a morir. Llega su amigo que él quiere con ella y le roba la ropa, bueno, después se la devuelve, pero le dice que si quiere la blusa que la persiga y él cae en una trampa y mientras ella va a traer un cuchillo para sacarlo de ahí, lo matan. Después la matan a ella cuando llega a ver y ve el cadáver de su amigo y la matan. Regresamos a la cabaña y hay dos parejas, una que está teniendo sexo y otra que está jugando una maquinita así de videojuegos. A los que estaban teniendo relaciones los matan a los dos atravesados, así como una brocheta humana. Y entonces vemos que los chicos que estaban abajo jugando, uno está encima de ruedas, se separan y el que está encima de ruedas lo matan de una forma así, como un machete, lo atraviesan y caen por las escaleras. Y es horrible la muerte de este chico que apenas iba a tener relaciones, no logró, no logró anotar. Bueno, entonces queda viva esta chica, ¿qué pasa? Pues la matan, la matan de una forma horrible y Jason entonces empieza a mover los cadáveres y llevárselos de la cabaña. ¿A dónde? Pues se los lleva a su propia cabaña. Cuando de pronto llegan en el convertible los dos chicos, que son los que están dando las clases, en el campamento, los líderes del campamento, Jason mata al chico o eso pensamos. Finalmente ella se va corriendo, llega a la cabaña de Jason a pedir ayuda y cuando abre la puerta, ella en el bar antes había dicho que sabía mucho de la historia de Jason, ve que ahí está la cabeza de la mamá de Jason con velas y todo. ¡No! ¡Qué imagen tan horrible! Entonces ella ve el suéter de la mamá de Jason, se lo pone y hace como que es la mamá de Jason y le vemos finalmente la cara a Jason, pero la tiene tapada y solo tiene un agujero para ver el traje clásico de Jason. Se supone que sí es Jason, así es que ella se logra escapar por eso, llega a su novio, la trata de rescatar, pero lo matan y bueno, eso es lo que pasa en la parte 2 de Friday the 13th, adivinen qué día era, era un viernes 13, es el día que pasó toda esta masacre también. Ahí se termina la película prácticamente, ella también se va a un hospital y todo, matan a Jason con un machetazo, pero en realidad no lo matan y Jason es estúpido y tonto. ¿Cuánto le voy a dar yo a esta película en la escala de Rarocinema? Le voy a dar un 3 de 5 VHS. ¿Por qué 3 de 5 VHS? Es porque es bastante inferior a la película anterior, a pesar de que tiene mejores locaciones. Siempre es en el bosque y es el campo y es el bar local y todo esto, pero no. O sea, en realidad lo que está pasando es que es inferior a la película anterior en cuanto uno ya sabe que es un slasher y que todos se van a morir, pero no se mueren todos, la mitad de ellos quedan vivos porque estaban de fiesta y los que se quedaron fueron los que mataron nada más, así que no todos están muertos en esta película. Las actuaciones están más o menos, pero se sienten mejores que en la película anterior, pero a pesar de eso, de cierta forma no sentimos que hagan click. Los personajes son adolescentes clichés genéricos y la actuación de Jason es una mierda. Es un maldito estúpido, es un maldito robot que no... Es inútil, pero al mismo tiempo es tan inútil que los mata a todos, entonces, ¿quién es más inútil? Y bueno, eso es lo que tengo que opinar yo de esta película. Pero ustedes que están del otro lado de este video, por favor, dejen en la caja de comentarios qué les pareció esta película de Friday the 13th parte 2. Y le tengo que agradecer a todos los que se han suscrito a Radio Cinema y si quieren ver más contenido como este, no olviden suscribirse a este canal, darle like a este video si les gusta, y yo los veo en el próximo Radio Cinema. No olviden que en la caja de comentarios pueden dejarme películas que ustedes quieran que yo vea para hacer remake.